Los domingos son el día perfecto para irse a pasear en familia o con amistades alrededor de la isla. Y si de autos de paseo se trata, el boogie es el ideal. Hoy me encuentro en el Hotel Villas de la Bay en Salinas, celebrando el Día Internacional del Boogie y les cuento cómo la pasamos. Y todo este esfuerzo es gracias y posible a sus organizadores. Y conmigo se encuentra Alexis Gómez, bienvenido a Mectec Racing. Un grupo de boogies en Brasil deciden honrar lo que es la trayectoria en las carreras de Santista Rick. Para el año 2019 nosotros decidimos hacer un evento similar con la particularidad de definirlo como Día Internacional, ya que viene siendo el primer país fuera de la región de Brasil que se une a esta celebración. ¿Por qué el boogie? Bueno, el boogie es un carro donde se transporta la pasión. Usualmente los boogies vienen con motor de Volkswagen, pero yo encontré bien interesante este boogie porque mi amigo Miguel Corvette le ha hecho como una modificación. Le pusiste un motor de Mazda Protege, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que no lo entendía y cuando se me dañaba y tenía problemas, pues tenía que estar esperando por la gente y como yo no lo entendía mucho, pues decidí montarle un motor de Mazda Protege, 1008 Twin Can, 9.4. Tiene 400 caballos de fuerza a 25 libras a gasolina de puesta. Seguimos disfrutando de este pasadilla y ahora me encuentro con un pequeñito grupo porque son un montón, ¿verdad? De Puerto Rico Racing Boogie. Bienvenidos a Mextec. ¿Por qué ustedes disfrutan de esto y por qué se han unido a este equipo? Es una unión, es una unión familiar, es compartir, es pasarla bien y discutir el más que sabe de mecánica. Joaquín, por tu parte, ¿por qué el boogie? Lo tengo hace 24 años. ¿Qué? ¿El mismo? El mismo. Ha cambiado de un color, era verde, ahora es amarillo. Francisco, por tu parte, ¿hace cuánto tienes el boogie? 12 años. ¿Y qué es lo más que disfrutas de montarte en ese vehículo? Vuelvo a la calle y veo a todos los nenes disfrutando del carro, que veo en la calle saludando. Dicen, mira, el carro pequeñito de los nenes. Nos tiran fotos, nos hacen la señal de que están ellos así. Queda demostrado que son muchos los fanáticos del boogie. Y esto fue todo desde el Día Internacional del Boogie, desde el Hotel Villas de la Bay en Salinas. Ahora continuamos con más de Mextec Racing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!